Dip de pollo y alcaparras con galletas Saltín Noel, trigo y maíz. Ingredientes para 4 personas. Galletas Saltín Noel, trigo y maíz. Una taza de mayonesa. Dos cucharadas de queso crema. Dos cebollas cabezonas pequeñas. Dos dientes de ajo. 300 gramos de pechuga de pollo sin hueso. Tres cucharadas de perejil picadito. Tres cucharadas de alcaparras picadas. Sal y pimienta. Cortar un ajo finamente. En una sartén profunda, bien caliente y con un poco de aceite, llevar el ajo por un minuto y luego las cebollas. Cuando las cebollas estén transparentes, llevar la pechuga de pollo. Cubrir con el guiso por encima. Dejar cocinar por unos 2 minutos cada lado de la pechuga. Agregar bastante agua hasta cubrir la pechuga y agregar la sal. Dejar cocinar hasta que el agua hierva. Bajar el fuego y dejar de 20 a 25 minutos más hasta que la carne esté lista. Para verificar el punto, hacer un corte en el centro de la pechuga de pollo. Si los jugos salen de color claro o semi-transparente, el pollo está listo. Si el centro está de color rojizo, se debe continuar a fuego bajo hasta que quede en punto. Verificar cada 5 minutos. Retirar el pollo y llevarlo a una tabla de corte. Dejar enfriar. Con la ayuda de dos tenedores, comenzar a desmechar. Reservar. Cortar en trozos la otra cebolla y el ajo. Picar perejil y las alcaparras finamente. Llevar a la licuadora el pollo desmenuzado, la cebolla. Llevar a la cebolla, el ajo, la mayonesa, el queso crema, dos cucharadas de perejil y de alcaparras. Licuar a velocidad media hasta obtener una pasta homogénea. Llevar a un recipiente o fuente y tapar. Dejar refrigerar por lo menos una hora. Servir para untar en las galletas Saltín Noel, trigo y maíz. Recuerda que esta receta también va muy bien con las variedades Saltín Noel, queso y mantequilla.